El espectáculo, el señor Juan Braseli se ha convertido en un heladero profesional. Vos podés hacer en tu casa, con magníficos helados caseros. Súper, pero súper, pero súper puro. Puro sabor a fruta. Bueno, por si te enganchaste recién, te lo repaso rápido. Agarrá la fruta que más te guste, en este caso, frutilla, banana y mango. Vamos a hacer esa combinación. Y la cortás más o menos del tamaño que ves. Viste, son pedacitos chiquititos, no son demasiado grandes ni demasiado chiquitos en realidad. Chicos. Las llevas a congelar. Cuando las tenés congeladas, yo suelo meterlas adentro de una bolsita para tener porcionado. Y así, las sacás 10 minutos antes para procesar y generar tu helado junto con almíbar. ¿Cómo? En este caso vamos a poner bananita, que ya está empezando de a poquito a derretirse porque lo sacamos hace 5 minutos. Ahí está, ese es el punto. Bien congelado, a punto piedra, pero lo sacás y unos 10 minutos antes lo vas a mandar ahí. Exactamente. Banana, frutilla. Banana, frutilla adentro. Y mango. Y mango. Rico, rico, rico. Me gusta el mango. Mango. Rico, rico el mango. Esta combinación es tremenda. La banana le da una textura extra que no se puede creer porque la verdad que... Lo otro tiene fibra y sabor y la banana es como que ahí está una cosa... Exactamente. ...compoosa, untuosa. Una buena cantidad de almíbar, una buena cantidad no. 3, 4 cucharadas no más. Ese almíbar que dijiste antes. Exactamente. Ahí está. Y a darle, y a darle y que esto procese. Cada uno, como dije hace un ratito, conoce su procesadora. Yo sé que si a esta la jito funciona, no necesito abrir y aplastar, sino que directamente... Sacúdelo, chicos. La sacudo y ahí estamos. Y ahora, ya mismo, en 12 segundos, menos, 9, 3, 5, 1... Como dije, tenés el helado listo. Mirá lo que es este helado. Pero mire la cremosidad que tiene. Este helado es súper cremoso. Esto lo metés en un recipiente, lo frizás y te dura todo el fin de semana. Por supuesto que te dura más tiempo, pero para que no pierda propiedades, consumilo en los próximos 3 días. Me sirve una porción, por favor. Sí, calabrese, sí. ¿Y ahora qué hacemos, Cali? Es espectacular. Y ahora nos vamos a un pequeño corte.